Lo he visto antes y me he descojonado fuerte. Lo de ya ahora los puntos violetas se han convertido en banderas violeta para las playas. Vamos a ver el clip. Es la brisa marina de la maceta sobre el rostro de Leocrisia Pestana, poetisa palmera, o la de... Me encanta, tío, que además sea algo como un rollo muy andaluz. Es la brisa marina de la maceta sobre el rostro de Leocrisia Pestana, poetisa palmera, o la del charco de los argos, sobre la folclorista Valentina. Una acción sencilla y simbólica en las playas, las zonas de mayor tránsito cada verano. No deberían ser necesarias, dado que estamos en el siglo XXI, pero no está de más recordarlo. Las zonas de mayor tránsito, pero también las más comprometidas, lo reconocen hombres y mujeres. Se siente que si estás, bueno, en topless o con un bikini sientes las miradas un poco incómodas. Bienvenido a 2021. Al final hace que quizás hasta te vayas del sitio donde estás porque no te sientes a gusto. Creo que las mujeres siempre estáis acostumbradas a que miradas, comentar... Increíble. Aquí están acostumbradas las mujeres, ¿no? Entonces, todas las iniciativas que también ayuden a que eso se pare o se frene, me parecen bien también. Son las nuevas zonas libres de machismo. Acertado o no, ha abierto un debate en la playa. Zonas libres de machismo. Nuevo debate en la playa. Una bandera como una iniciativa da solución a ese tipo de problemas. Ayer se hacía eco un instituto de investigación sociológica de Canarias. Nos decía que era una iniciativa maravillosa y necesaria. Y bueno, ha habido otro tipo... La de la Comisión de Igualdad y de sí, sí, sí. Pues hemos hablado con unos tantos sociólogos. Frikis, muchas gracias. Hemos hablado con unos grandes sociólogos y nos han dicho que sí, que efectivamente, que esto era muy necesario. Que era que sí, que había más de esto, ¿sabes? La de Canarias nos decía que era una iniciativa maravillosa y necesaria. Y bueno, ha habido otro tipo de opiniones que nos hacen pensar que este tipo de acciones son necesarias todavía. Hay intención de extender la acción a otros lugares. No faltan mujeres canarias y valientes ni ganas de visibilizar. Claro, esta puta mierda, esta puta mierda normalmente nace de un... ¿Pero por qué te molesta? ¿Pero por qué te molesta que hay una puta bandera violeta y demás? Y la verdad, la respuesta es ¿por qué coño te molesta? ¿Te molesta por algo? ¿Te molesta por algo? O sea, nosotros creemos que a un depredador sexual, a un machista, a alguien que... Que de alguna manera se exceda en la forma en la que mire a las mujeres en la playa. Una puta bandera morada. Una puta bandera morada. La verdad es que iba a depredarte muy fuerte. Iba a depredarte con todas las ganas del universo. Pero he visto que hay una bandera morada ahí. Esto me ha hecho replantearme un poco mis privilegios. Como hombre, macho, heterosexual, blanco, cis, hetero. Ha sido la bandera morada, amigos. Iba a mirarte las tetas cuando te ibas a bañar. ¿Sabes? Iba a hacerlo. Te ibas a bañar, tus tetas, tus domingas. Estaban bailando al viento. Estaban al son de la macarena. Dale a tu cuerpo alegría, macarena. Pero he visto esa bandera morada y... Uff. La verdad es que ahora me da bastante vergüenza ser un hombre. Ahora mismo. Me da bastante vergüenza que se me haya puesto morcillona viéndote los muslos tumbada en esa hamaca. Gracias a esta bandera morada, ahora entiendo los límites sexuales que hay en todo, hombre. Es... Eh... Bro... Bro... Esto solo sirve para que cuatro mongolas como esta de... Sí, la verdad es que... La verdad es que sí. La verdad es que... Se lo hemos preguntado a alguien. Eh... Tamait González. Concejala de Igualdad de Frontera, ¿vale? Solo sirve para que Tamait González pueda decir una... Pues sí, la iniciativa de las banderas moradas, tú, eh. La iniciativa de las banderas moradas ha sido muy útil, eh. Desde que hemos puesto la iniciativa de las banderas moradas... Los tíos han dejado de mirarle las tetas a las tías. Se han dejado de empalmar. Cualquier tipo de interacción inadecuada o... Incómoda para las mujeres ha dejado de darse. Ha sido un éxito. Muy necesario era la bandera morada, tú, eh. La bandera morada será muy necesario. Ay, por el amor de Dios, tío. O sea, es la ingenuidad por bandera. Vale, es el rollo de... Sí, 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 sí. La bandera morada ha sido exactamente eso. Plan, si tú lo deseas muy fuerte... Si tú piensas en algo muy fuerte y lo plasmas en una puta bandera, eso se va a hacer real. Vale, y los depredadores sexuales se van a ver observados por esa bandera. Se van a ver observados. ¿Por quién cojones es esta? Por Simón de Bobuá o por quién cojones hayan puesto la bandera. Y van a decir, no. Hoy no puedo. Vamos a ver los comentarios. ¿Y cómo se comprueba si de hecho están libres de machismo? Sí, es que no se puede. Es la puta mierda esta de espacio libre de machismo. ¿Qué se supone? Que si no hay esa bandera, sí que hay machismo. Que esa bandera de alguna manera mágica, ¿sabes? Esto sería como en un videojuego ahí hay menos cuatro en el machismo en la zona. En una zona de cien metros cuadrados hay menos cinco en el machismo. ¿Cómo se puede comprobar esto? No se puede comprobar. Es una cuestión de fe, tío. Pero es que esta gente, tío, parece monjas. Si ponemos un crucifijo ahí, si ponemos un crucifijo en la montaña... Loco, escúchame, si ponemos un crucifijo en la montaña, el crucifijo, muy grande, rollo enorme crucifijo, como el de la cruz de los caídos, los criminales, la gente que vaya a asaltarse las leyes de Cristo, ¿sabes? Se lo va a pensar dos o tres veces. Porque hemos puesto un crucifijo enorme ahí en el monte. La gente que lo vea va a decir, hostia, eh, Cristo me vigila. O Simón de Bobuá me vigila, eh, o la otra, no sé cómo se llama ya. Me están vigilando, no puedo depredar sexualmente todo lo que a mí me gustaría. Me cago en la puta, tío. Sí que era una orden religiosa. Nos decían que no, nos decían ahí, no, 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 esto no tiene nada que ver. Es una puta orden religiosa. Nos están diciendo que hay determinados elementos y determinados símbolos que de alguna manera espantan al mal. ¿Sabes? Igual que la cruz espanta al diablo, la bandera morada o el punto morado espanta al machismo. ¿Vale? Es que son, son, tío, la segunda, es como la orden clerical 4.0. La orden sorora de los puntos morados. Y ahí te decís, pues, en las universidades, te voy a decir yo a ti, en las universidades, ¿sabes? Todos los expertos sociológicos nos dan la razón. Y tú, hostias, los expertos sociológicos nos dan la razón, nena. Es increíble, estoy súper sorora. Los expertos sociológicos nos dan la razón. Tú, eh, a mí, a mí, o sea, yo no sé si decirte que me, que me dan, me dan penusca. Es que ya han llegado al tope de ridiculez, qué puta pesadilla. O sea, no, no, es que parece como que cada día esta gente intenta sorpasarse, ¿vale? Dicen el sorpaso, sorpaso, arzorpazo, zorpazo. Parece que cada día esta gente intenta superarse. En plan de cómo puedo ser más ridícula. Ya sé que soy ridícula, ¿cómo puedo superarme? Pulo, las banderas moradas, tío. No deberían ser necesarias, ¿sabes? Como si el poner una bandera morada marcase la diferencia. Es que no lo son. Es un galsto totalmente fuera de lugar. A ver, tampoco cuesta mucho, ¿vale? Poner una bandera morada no cuesta mucho. Igual que poner una puta cruz tampoco cuesta mucho. Ahora, lo efectivo que sea poner una cruz o una bandera morada, eso sí que me parece cuestionable. Y un poco de, me parece un acto de fe. ¿Sabes? Como el depender de, no, sí, para que no haya más actos machistas con esta bandera morada, eh, ahuyentaremos todo machismo rampante. Si hay bandera azul, puedes bañarte sin que te pigue una medusa. Y si hay bandera morada, sin que te metan en una furcone. ¿Cómo pude bañarme en pelotas en Maro y Cabo Nipo hace más de 40 años si no había banderas violetas? Negligente. Temeraria. Persona temeraria, diría yo. En serio, sois gilipollas, ¿no? Un poco, sí. ¿Harán banderas para lugares libres de menas también? Es como los puestos con el cartel de 30 de abajo no traerá la violencia machista. Y aún no sabéis por qué bajáis en audiencia. Ya os lo digo yo. Estáis a la chorrada. Me siento identificada con esta señora. Vamos a... Increíble idea. Vamos a poner banderas con un chuletón pintado en todos los pueblos y ciudades y simboliza, yo que sé, que son lugares libres de pobreza. Voyla. Hemos acabado con la pobreza. Pues es un poco el rollito, ¿sabes? De esta peña. Los símbolos ahuyentan el mal. No, pero esto... La mierda de los puntos morados, de las banderas moradas, del manubrio morado, me da absolutamente igual. Son símbolos o elementos pseudo-religiosos, ¿vale? Dentro de lo que es una religión secular o una religión ideológica o lo que coño tú creas, que crees que tienen un impacto simbólico y demás sobre un determinado espacio. Pero es una cuestión de fe, que es lo que realmente mueve a esta gente. O sea, nada de fe, nada de razón. Es fe. Es fe. Es puto fe. Puta fe, perdona. Pongamos una bandera con la cara de UTBH para indicar un espacio libre de charos. Me representa. Evidentemente porque soy un tío blanco hetero.